En una actividad encabezada por el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana y el Ministro de Salud Pública, se dieron a conocer los detalles de la llegada del buque hospital Confort. Porque nosotros creemos que el futuro mejor para nuestro país es un futuro en que toda la región puede aprovechar de servicios de salud y en buenas condiciones de salud. Es el interés compartido de toda la región. Y nosotros nos sentimos muy contentos cuando se preparó y se conversó con la Embajada y dijeron, sí, vamos a respaldar a toda esta población del sur que necesita darle ese servicio de salud, que va a ser un servicio de dar vida. El barco estará desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre, donde personal médico estadounidense junto a médicos dominicanos estarán dando consultas en el Centro Olímpico en Santo Domingo y en el Polideportivo de Azoa. Ahora va a venir a Azoa, nosotros aquí se va a instalar un hospital móvil para dar atenciones a problemas quirúrgicos, a problemas dentales, problemas de atención de enfermedades tropicales también. Porque personas de escasos recursos que no tengan las facilidades de hacerse procedimientos, como algunos servicios de prótesis odontológicas, servicios de operaciones incluso, van a poder de manera gratuita poder adquirir los mismos. Dentro de las consultas y servicios que se brindarán están evaluaciones médicas generales, medicina preventiva, exámenes odontológicos, farmacia, pediatría, dermatología, entre otros. No solamente es un hospital flotante, es básicamente una ciudad flotante. A bordo del buque se ofrece casi todo tipo de servicios médicos. Desde Azoa de Compostela, para Telenoticias, Johan Sinova.